Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Aradombo y os traigo la reseña de una de mis últimas lecturas que la verdad me ha parecido increíble. Se trata de La promesa de Damon Galwood, que fue ganador del premio Booker de 2021. Sí, del premio Booker. Yo además siempre digo el premio Booker, pero no es el premio Booker. Y bueno, venga, tiramos ya con el vídeo antes de que me enrolle y como siempre os recuerdo que estoy por las redes sociales, que podemos hablar por Instagram, por Twitter, por TikTok, por donde queráis. Y ahora ya sé que sí, vamos a hablar de este libro. Bueno, pues este libro llega a mí no por casualidad, porque fui a por él, pero en parte sí que por casualidad. Me explico. Yo he estado un día en Twitter tan tranquila y me encontré con un tuit de libros de asteroides diciendo que el autor iba a venir a Madrid a presentar la novela. Y cuando vi las horas, vi el lugar y todo eso, dije, pues la verdad es que me da tiempo perfectamente a ir, no lo tengo muy lejos de casa. Venga, me voy a acercar por curiosidad, por ver qué tal es. Pues me llamaba la atención el libro y dije, venga, voy por allá. Y cuando llegué ahí me sobraba tiempo y fue justo en el centro de Madrid, fue por Callao, en Gran Vía. Y dije, bueno, y si me paro la FNAC y me doy una vuelta y me cojo el libro y así ya voy a la presentación con el libro. Por si acaso luego allí no tienen libros. Y bueno, claro, me lo cogí y me lo llevo a casa. Esto, os estoy diciendo que fue septiembre a lo mejor o primero de octubre. Y de hecho, me lo traje firmado por el autor, que siempre os lo enseño, y tenía muchísimas ganas de leerlo. Pero ¿qué pasa? En la presentación, cuando el autor explicó el libro, yo dije, es un libro que tienes que leer en un momento en que estés tranquila para poder disfrutar y meterte dentro de la lectura sin la presión de, ay, 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 que no me da tiempo, ay, que es que tengo muchísimas cosas que hacer y no me puedo poner con el libro. Así que en aquel momento no leí porque tenía un poco de lío con el trabajo y tal, pero lo fui dejando, lo fui dejando y dije, mira, no puedo seguir dejándolo, necesito leerlo ya porque me gustó muchísimo, tengo muchísimas ganas de leerlo y si espero el momento perfecto nunca va a aparecer, así que por fin ya en enero me puse con él. Y la verdad es que, aunque no tenía todo el tiempo del mundo y no lo pude leer todo lo rápido que me habría gustado, lo disfruté muchísimo igualmente y me pareció un libro increíble. Y ahora os voy a contar todo el porqué. El libro nos habla de la vida, la muerte y la historia de un país, de Sudáfrica, a través de funerales, a través de cuatro funerales. Y la verdad es que me pareció muy original cuando lo explicó el autor porque siempre tenemos libros que hablan sobre la muerte, libros que hablan sobre la vida, pero nunca había leído un libro en el que contaran tantas cosas únicas y exclusivamente a través de un funeral. Además, en el libro el autor profundiza la historia de su país sin meternos en una clase de historia, pero si va dando pistas, vamos viendo cómo evoluciona el contexto político-social, vamos viendo los cambios, cómo la sociedad va cambiando su punto de vista. Esta está inspirada en Sudáfrica, el país del autor, y la verdad es que me ha gustado mucho cómo la ha hecho porque sin sentir que yo estaba leyendo un libro de historia, he acabado el libro con la sensación de que conocía mejor el país. Y bueno, también un poco la crítica social que hace al racismo que existe en ese país por parte de las personas blancas hacia las personas negras. Y cómo el propio autor en la presentación explicó que él, siendo una persona blanca, habló en este libro de sus privilegios y eso le ha llevado a recibir muchísimas críticas en su país, a ganarse bastantes enemigos, pero que le lleva bastante igual porque realmente considera que lo tenía que plasmar así en el libro y que no deja de ser la realidad. Y bueno, la verdad es que es tremendo. La protagonista, Amor, es la pequeña de varios hermanos y bueno, primero pierde a su madre y ahí es cuando la conocemos. En el sanatorio de su madre, ella es apenas una adolescente, una niña incluso, y vamos viendo cómo ella conoce a la muerte de esa forma, cómo empieza a asumir esta realidad y empieza a tomar determinada conciencia sobre todo lo que pasa a su alrededor, ya no solamente en su familia, sino en su país. Y bueno, con los años vamos viendo en el siguiente funeral y en el otro y en el otro, vamos viendo cómo su vida ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido abriendo al mundo, ha salido de ese nido que es su familia en el que todo está pautado y cómo lucha por una causa que es, bueno, en el primer funeral se promete una casa a la niñera de la familia, que es una mujer negra. Y bueno, a pesar de que sea prometida, la familia no está muy de acuerdo en hacerlo porque, bueno, cómo le vamos a dar una casa a una persona negra y a lo largo de los años vamos viendo cómo ella evoluciona, cómo su lucha, cómo pelea este derecho y la verdad es que me ha parecido una novela increíble. Y otra de las cosas que más me ha gustado de este libro es el estilo del autor. Damon Galwood, yo nunca la había leído, pero estoy deseando leer algo más de él porque es que, madre mía, qué pasada. Yo leía, había veces que leía un párrafo y me parecía tan maravilloso que lo volvía a leer, o sea, me daba igual todo. Era como, me he enterado perfectamente, pero me ha parecido tan magistral que quiero volverlo a leer. Y la forma en la que definen, por ejemplo, es que no os lo quiero contar, pero hay una escena concreta en la que define el paso del tiempo en una, dos horas y todo lo que pasa en ese espacio de tiempo. Y podría decir, la protagonista se fue dos horas y volvió. No, o sea, no lo hace así. Y la forma en la que lo hace me ha parecido tan maravillosa es que la tengo aquí grabada a fuego y creo que jamás voy a olvidar ese párrafo porque me pareció increíble. Y bueno, es que todo el libro como tal me ha parecido una pasada. Cómo hemos hecho un viaje en la historia de un país acompañando a amor, acompañando a otros personajes. Cómo hemos conocido mejor toda la realidad, cómo hemos conocido mejor a la familia, pero también al entorno social de esa familia, sus costumbres, sus creencias, todo, todo. O sea, me ha parecido un libro maravilloso que yo creo que no me voy a cansar de recomendaroslo nunca porque es increíble. Y además es que es un libro que también habla sobre el luto, pero no habla sobre el luto desde el punto de vista del dolor, que también el olor está muy presente porque al fin y al cabo vivimos cuatro muertes, sino del luto desde el punto de vista de la familia, de esa costumbre que llevamos, cómo nos ponemos en modo automático cuando pasa algo así y no nos damos cuenta de otras cosas, pero el autor, como un narrador que ve todo, nos pone distintos detalles que dices, es verdad. Esto siempre pasa y nunca nos damos cuenta. Y bueno, hablando precisamente de narrador, otra de las cosas que me ha fascinado es que cómo va cambiando el punto de vista, cómo va cambiando el narrador sin necesidad de decir tacata. No, o sea, simplemente lo va haciendo tan fluido, tan hilado todo, que me parece de verdad maravilloso. Es que me he quedado enamoradísima del estilo de Raymond Galwood y bueno, es que os lo recomiendo muchísimo este libro, de verdad, tenéis que leerlo, tenéis que darle una oportunidad. Ya sabéis que a mí todas las novelas de libros de Asteroidén me gustan mucho, para mí son un sinónimo de acierto y la verdad es que con este libro acepté de pleno y me alegro muchísimo de haber ya la presentación porque eso además me ha permitido conocer el libro desde otro punto de vista. Por ejemplo, el autor contó que a mitad de esta novela le pidieron que escribiera un guión, él paró, escribió un guión y luego volvió a la novela con los ojos de haber escrito un guión y por eso también se plasma en la novela de esa forma tan cinematográfica algunas escenas y bueno, es que de verdad que no os podéis perder este libro que yo os lo recomiendo un montón y que eso, que leéis una oportunidad. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos la semana que viene o no sé cuándo toca el próximo vídeo por aquí por el canal. Ya está entonces. Os recuerdo que os voy a mostrar por las redes sociales que me podéis encontrar en Instagram, en Twitter, en TikTok, donde queráis. O sea, os lo repito siempre, soy súper pesada pero donde queráis. También podéis mostrar por aquí por los comentarios, me podéis dejar la opinión sobre este libro, si lo habéis leído, si no, si conocéis alguno similar y que eso, que os cuidéis mucho y que os mando un beso enorme. ¡Adiós!